La coalición encabezada por Arabia Saudí continúa atacando en Yemen las zonas donde están presentes milicianos chiíes apoyados por Irán. Pero la campaña aérea ha tenido poco éxito militar. La confrontación se mantiene. El caos extiende en el país y surgen nuevos combatientes vinculados a los islamistas de Al Qaeda en la península arábiga. En las últimas 48 horas se ha producido una veintena de muertos entre Adén, Taís y la capital, Sanaa. Arabia Saudí ha desplegado fuerzas militares en la frontera con Yemen. En las afueras de la capital, Sanaa, se han registrado combates a pie de calle. Arabia Saudí ha bombardeado posiciones de las milicias chiíes, hutíes y de sus aliados. Entre los muertos hay varios militares fieles al expresidente Ali Abda la Saleh, que se encuentra en paradero desconocido.